El siguiente tema que vamos a cantar es de Carly Simon pero no lo conoce nadie Carly Simon la conoce gente pero este tema no y yo pues mejor así no comparáis y bueno yo sé que él lo va a lamentar mucho pero este tema yo se lo dedico a mi churri que está ahí es este de la otra y hasta que lo miréis un poco de buen time sigue no digo para Javi porque hay tantos Javis aquí que a mi madre se lo toma por otro lado ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡I've got my mind on a woman again! ¡I've got my man on my mind! ¡He is everything to me! ¡He is something more special! ¡Any moment in the life is gonna fight! I'm not hooked on any hurt from a idle dream But I might early dream and I'll hear These others, bad old things and closets Notice he won't always let me in So my mind is on my mind Got my land on my mind Sometimes it's heavy And I don't think it loves me I worry about his loving Ain't I'm crazy? He's a newborn baby Not a sad child He's a gentleman lost at the fair He's a cowboy Getting drunk at the plaza He has a place in my heart anywhere And my mind is on my mind Got my man on my mind Sometimes he's sleepy And I don't think he loves me Are you worried about his loving Ain't I'm crazy? So my mind is on my mind Got my man On my mind Got my mind Got my man on my mind Got my man on my mind I got my man on my mind My mind is on my head I got my man on my mind I got my man on my mind I got my man on my mind ¡Qué energías, eh! ¡Qué energías! ¡Qué energías!